Para vencer Ya no quiero estar contigo Y sentirme tan vacía Porque mi felicidad Ahora va en primer lugar Lo que resta de mi vida Por mi bien Quédate lejos No lo hago por despecho Yo dejé que me apagaras Con tan poco me pagabas Que hasta el sol me dio la espalda Vencer la culpa Que me rompe desde adentro Aún no es tarde para amarme No te atrevas a acercarte Hoy te quito ese derecho Recogiendo mis pedazos Desamarrando los lazos Para vencer La culpa a perder Gracias por ver el video